Le anda una mano al burro, interesante, ahora la regala pero le queda el rebote a Bravo y Bravo la pone para Sánchez Minho, corre a Gordo, llegará Sánchez Minho, se viene Boca 3 contra 3 y acelera, 3 contra 3 y acelera, se viene Sánchez Minho, puerta del área pegale Gordo si te gusta, pegale Gordo, se entra por el tanque, ¡estáooooooool! ¡Gooooool! 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 De Boca el tanque, el tanque Silva, el tanque Silva, 39 minutos, 39 minutos del primer tiempo 3 contra 3, había que acelerarlo nomás, se sabía que se venía el primero, ¡qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Qué centro hermoso, preciso de Sánchez Minho! Y el cabezazo, el cabezazo demoledor, matador de Silva, el tanque de guerra, el tanque del gol Dice que Boca, dice que Boca gana en Avellaneda, contra todos los pronósticos, Boca 1, independiente 0 El tanque Silva, gana Boca con 1 menos, gana Boca con todo en contra, pero gana Boca nomás, Silva, Boca 1, independiente nada, independiente, si bien te dicen el diablo, estás cada vez más cerca de conocer el más candente infierno, se te viene sin dudas, gana Boca 1 a 0 ¡Gana!